... Arte y Compas. Bienvenido Juan Carlos, Joaquín y Luis. Hola Teresa. Luis, que sé que eres el compositor de los temas de Arte y Compas. Sí, el compositor, compositor. Joaquín, 14 años lleváis. 14 años, sí. En la música. Pero, ¿tenéis tres discos? Sí, bueno, tres discos. Y esperemos que este último sea el despegue definitivo, ¿no? Juan Carlos, ellos vienen de una familia, bueno, no les digo más, por parte de Padre Los Montoya y por parte de Madre Los Loreto. O sea, que es que si nos dedicáis a la música, ¿qué hacemos? Es un crimen. Es un crimen. Es una familia muy intensa. Vamos, de eso todos los días estamos de fiesta. Qué bien, qué alegría. Cuando yo he dicho que íbamos a poner ritmo y alegría, es que estaba convencida. Una música, una rumba flamenca con un poquito de salsa, que es un poquito la moda, ¿o no? Sí, bueno, nosotros el flamenco es que ya sabes que el flamenco nos encanta, porque tú sabes que la familia nuestra, pues ya no se puede decir más, ¿no? Y de Los Montoya no le gusta el flamenco. Y entonces la salsa que ha estado hoy aquí, Celia, que es un monstruo de la salsa, y hacemos un cóctel ahí y surge la rumba que hacemos nosotros. Oye, contame una cosa, muy rapidito. ¿Quién es Juana? Porque menuda Juana. Juana es una gitana que ha venido de por ahí de Extremadura, ¿sabes? Y le hemos hecho una canción porque quita las taperas del sentido y vamos a hacer una canción a la Juana, hombre. Esa es la canción, el primer single de su último disco que se llama Amor de Fuego. Hoy vamos a escuchar dos temas. Vamos con el primero que se llama Cógeme del Corazón, una rumba, arte y compás. Me gusta besar tus labios, cogerte de la cintura, decirte cuánto te quiero con cariño y con dulzura, con cariño y con dulzura, acariciarte en la boca, y al compa de esta canción hacer que te vuelvas loca. Cógeme del Corazón, cógeme del Corazón, si me coge de las manos, seguro me escapó yo. Cógeme del Corazón, cógeme del Corazón, amárralo con un lazo y aprieta sin compasión. Tus ojos tienen un brillo y un encanto singular, que quien te mira a los ojos ya no te puede olvidar, ya no te puede olvidar. Y eso me ha pasado a mí, que he perdido la cultura desde que tus ojos vi. Cógeme del Corazón, cógeme del Corazón, amárralo con un lazo y aprieta sin compasión. El Corazón, cógeme del Corazón, del Corazón, cógeme del Corazón. Cógeme del Corazón, cógeme del Corazón, cógeme del Corazón, si me coge de las manos, seguro me escapó yo. Cógeme del Corazón, cógeme del Corazón, amárralo con un lazo y aprieta sin compasión. Cógeme del Corazón, cógeme del Corazón, del Corazón, amárralo con un lazo y aprieta sin compasión. Del Corazón, cógeme del Corazón, del Corazón, cógeme del Corazón. Muchas gracias.